Ahora en el área de Chimerazgo de Cenámbula, cantado por la eminente viva Josefina Huguet. En el parqueo y con la eninente viva Josefina Huguet, cantado por la eminente viva Josefina Huguet. En el área de Chimerazgo de Cenámbula, cantado por la eminente viva Josefina Huguet. ¡Muy bien, muy bien!